Matías Ibáñez es el primer refuerzo de Racing en este mercado de pases. El arquero de 33 años llegó con el pase en su poder y firmó contrato con la Academia hasta diciembre de 2021. Comenzó su carrera en Olimpo de Vallablanca. Hizo su debut en el año 2008 en un empate 0 a 0 frente a Ferro por la B Nacional. En el aurinegro compartió plantel con Gabriel Arias y logró el ascenso a primera en el 2010. Además, fue clave para conseguir la permanencia en el torneo siguiente, jugando su único partido en el triunfo 1 a 0 sobre Quilmes, que decretó la salvación del equipo que dirigía Omar de Felipe. Luego de destacarse en la temporada posterior, pasó cedido a San Lorenzo. En el ciclón tuvo poco rodaje durante el primer semestre y disputó 10 encuentros, todos en el torneo final 2013. Después de la estadía en Boedo hubo un hecho particular. Tenía todo acordado para arribar a Argentinos Juniors. Aunque ya había sido presentado como refuerzo a pocas horas de firmar el contrato, el bicho prefirió hacerse con los servicios de Pablo Migliore. Tras la frustrada transferencia a la paternal, debió regresar a Olimpo, aunque no encontró rodaje durante el semestre. En febrero de 2014, rescindió contrato y se marchó a Leibar para jugar durante seis meses en la segunda división de España. Aunque obtuvo el ascenso con el conjunto vasco, no acumuló minutos y tan solo estuvo dos veces en el banco de suplentes. A mitad de ese mismo año volvió a la Argentina para calzarse los guantes con la camiseta de Lanús. Alternó en la titularidad y logró conquistar la Copa Bicentenario 2016, su último partido antes de pasar a préstamo a Temperley. En el gasolero estuvo una temporada y jugó 25 encuentros. Tras estar en el celeste, regresó al granate, pero recién se ganó la continuidad en la Superliga 2018-2019 con 20 partidos en el arco. Sin embargo, en el campeonato siguiente volvió a irse cedido y pasó a patronato. En el conjunto entrerriano se hizo presente en 24 encuentros. ¡Suscríbete al canal!